Y esto es lo más interesante que podemos encontrar, miren, una cruz, a los que son sabedores de la magia, los que suelen hacer brujería o así, ellos saben que los espejos en específico son portales, como pueden apreciar aquí hay un espejo roto, está la cruz, yo recuerdo que esa cruz estaba acá puesta invertida, pero ahí sigue, hay un verano. Lo que tú dices es que esto pasó hace un año, ¿verdad? Un año, exactamente. Entonces, como tú recontraste la cruz, esta cruz que vemos ahorita estaba invertida. Exactamente, amigos, estaba puesta aquí de este lado y estaba invertida, pero yo pensé que la cruz no iba a estar y miren, la cruz sigue. Amigos, amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos aquí con el buen Sergio, el buen machín, así es como lo apodan el machín, porque él es amante de lo paranormal, ¿verdad? Sí, ya saben, mi gente, ustedes saben que a mí lo paranormal me llama mucho la atención, por eso he tratado de imitar al buen Alex aquí a hacer un video a una montaña donde siempre viene a hacer muchos tipos de rituales y queremos grabar algo, a ver si podemos captar algo o cualquier cosa. Hemos grabado videos anteriores, de hecho, fuimos a la tumba de los Warren, de hecho, se los voy a estar dejando aquí abajo para que ustedes vayan y vean ese video, ¿no? Exactamente. Visitando la tumba de los Warren, ¿no? Ya nos verán en el video anterior. Pues, curiosidad, descargué la aplicación radonáutica y la aplicación me mandó a este lugar donde, por curiosidad, yo vine para ver si la aplicación era real. Entonces, vine para ver si funcionaba y cuál fue la sorpresa, que en realidad la aplicación funciona. Si es que ustedes tienen pensado descargar la aplicación, siempre vayan acompañados, nunca vayan solos. Aquí en los Estados Unidos yo me imaginé que, pues, tal vez la bujería no existe o también nadie lo practique. Aquí estamos en una montaña bien alta, ¿verdad? Exactamente, como le comenté a mi amigo Alex, en esta montaña siempre se ha escuchado historias. Yo como tengo amigos que igual vienen a caminar aquí o a hacer cosas de ejercicio, me han platicado que siempre han visto a cosas extrañas como personas haciendo rituales o cosas así. Entonces, les invito a que se queden en el video y vamos a ver qué es lo que podemos captar o grabar. La aplicación sí funciona, entonces, amigos, tengan cuidado. Ya les dije, si hay que descargar la aplicación, siempre vayan a acompañarnos de alguien más, nunca vayan solos. Y, pues, en esta tarde vamos a ver qué podemos captar. Como dijo el amigo Alex, pues, como pueden ver, ya es tarde y la lluvia ya llegó y, pues, está oscureciendo. Entonces, vamos a probarnos a hacer la exploración y a ver qué podemos captar. Así es, amigos, él me va a enseñar un lugar donde prácticamente, ¿hace cuánto veniste? Hace un año, ¿no? Tiene prácticamente como un año que vine y... Y tú viste a las personas ahí. Igual yo vi a las personas, eran como tres personas que estaban haciendo cosas extrañas, no sé, un tipo de ritual o brujería, cosas extrañas. Y cuál fue la sorpresa que cuando yo fui a ver, porque esperé a que ellos se fueran y cuando ellos se fueron yo regresé a ver el lugar y si había cosas extrañas. Todo lo que se hace en la brujería. Pero entonces, tú viste la aplicación de Rautonautica y esa aplicación te mandó a ese lugar. Exactamente. Y ese lugar sí estaban haciendo cosas extrañas, ¿no? Exactamente. Amigo, antes de continuar con este video, no estamos haciendo una promoción o diciendo que Rautonautica sea una aplicación segura que te va a mandar a un lugar donde están haciendo brujería. Pero en el caso de él sí funcionó, ¿no? Sí, exactamente. Funcionó y funcionó muy bien. Bien, entonces el día de hoy vamos a hacer eso, vamos a ir a un lugar donde él vio cosas extrañas. No sé si, pues ya no hay mucho calor, demasiado calor, pero a ver, vamos a bajar al lugar aquí. Vamos a tratar de investigar el lugar donde la energía estaba muy pesada y ahorita les enseñamos las imágenes para que ustedes puedan ver. De hecho, aquí es para abajo, miren, si se dan cuenta, aquí no hay señales de civilización, está bastante, pero es porque es una montaña, para allá está la ciudad. Ahora, entonces ahorita vamos a bajar a mostrarles. Miren, él me dice que aquí, aquí al frente, vi una persona que estaban haciendo un ritual. No sabemos de qué es lo que estaba haciendo, pero aquí él trae una vara, para mostrarles, ¿no? Exactamente, porque no sé si ustedes sepan que si a veces uno toca las cosas que tienen más energía, a veces uno suele llevar las malas energías siempre con uno. O sea, mejor es recomendable usar guantes o algo así, como una varita para poder mover las cosas. Entonces, lo que él dijo que vio a unas personas aquí haciendo un ritual, pero él después se fue, después de él se fue y regresó a ver qué es lo que estaban haciendo. Pero me pareció bastante interesante en lo que volvimos, que aquí en los Estados Unidos también se hace brujería. Estoy bastante impresionado, porque miren amigos, miren amigos. Aquí hay varios objetos, miren, encontramos esto. Y esto es lo más interesante que podemos encontrar, miren. A los que son seguidores de la magia, a los que suelen hacer brujería o así, ellos saben que los espejos en específico son portales. Entonces, como puede nada, apreciar aquí hay un espejo roto, está la cruz. Yo recuerdo que esta cruz estaba acá puesta invertida, pero ahí sigue. Bueno, lo que tú dices es que esto pasó hace un año, ¿verdad? Un año, exactamente. Entonces, como tú recontraste la cruz, esta cruz que vemos ahorita estaba invertida. Exactamente amigos, estaba puesta aquí de este lado y estaba invertida. Pero yo pensé que la cruz no iba a estar y miren, la cruz sigue aquí y eso es algo sagrado. Ustedes saben de eso. Y o quién, o no sé quién dejaría esto aquí. Entonces, ahorita ya estamos escuchando que creo que la policía ya no está sacando el área porque ya van a cerrar. Pero se me hizo bastante interesante esto. Que tú me dijiste que había unas conchas, ¿no? Había como una cuna. Caracoles, había. Tú me dijiste que había como una, como una. Olla. Había como una olla y sobre la olla estaba este espejo que ahora está quebrado. Y había como una especie de caracoles. Entonces, inclusive yo llegué a ver este cráneo de un animal aquí. La verdad no sé para qué lo habían utilizado. Pero como ustedes pueden ver, igual aquí ahí está esto. Que la verdad no sé igual para qué lo hayan ocupado. Los que saben de eso. De hecho hay un cacho de una vaca o de no sé qué sea, ¿verdad? Exactamente amigos. Como ustedes pueden ver, está esto aquí que igual no sé para qué lo hayan utilizado. Que sea para bien o para mal. Si ustedes saben de esto, podrían dejarlo en los comentarios. Si es algo bueno o algo malino. Me parece que para mí aquí hicieron un trabajo malo. Porque una cruz invertida todos saben que es algo malo. Pero déjenlo en los comentarios. Denle like al video si quieren más videos así. La verdad que yo no sabía de esto, pero tú me dijiste que había una como una pequeña... ¿Cómo le dijiste eso? Una olla. Una pequeña... Pero ve como una... Que había un pequeño altar. Había un Cristo. No sé si la verdad no lo puede decir, si era un Cristo. Pero parece que sí, ¿no? Sí, exactamente. Miren, sí parece un Cristo. Entonces la verdad no sabemos qué es. De hecho hay hartas maderitas. De hecho él me dijo que había un pequeño altar acá. Había cristales. De hecho podemos ver ahí en la parte de ahí que hay un cuerno. Exactamente amigos. Como pueden ver aquí está el cuerno. Entonces en realidad no sabemos qué es esto. Pero también existen estas cosas aquí en los Estados Unidos. Ahorita de hecho ya empezó a llover fuerte y ya no están sacando. De hecho nos tenemos que ir. Pero vamos a seguir comentando en el camino. Solo esto lo quería mostrar. De hecho las maderitas que están ahí. Están bien recortadas, ¿verdad? Exactamente. ¿Tienen un corte perfecto? Perfecto. Como si tenían un altar en este lugar, ¿verdad? Exactamente. Prácticamente igual el terreno, la montaña le digo. Casi muchas personas tienen poco acceso aquí. Es un lugar que se presta para hacer ese tipo de trabajos. Inclusive como les dijo este amigo Alex. Ahorita ya nos vinieron a sacar. Eso al rato. Quizás más noche. Quizás vengan personas a hacer más tipos de trabajos aquí. Uno nunca sabe. Pero este igual. Si tenga vellete el video. Y me pareció un lindo que hay una concha aquí, ¿no? Sí. Un caracol. Un caracol o una concha. No sé cómo se llama. Entonces no sabemos qué es lo que hay en este lugar. Pero por seguridad tenemos que irnos, ¿no? Exactamente, amigos. Es mejor dejar esta exploración hasta aquí. Cualquier comentario que quieran dejar. Igual aquí comentan. Amigos, de hecho ya nos venimos para un lugar acá. Aquí él le gusta lo paranormal. A él le gusta todo eso, lo que se relaciona a lo paranormal. Y pues me pareció bastante interesante contarles esto, ¿no? Entonces, como ya saben, que nosotros nos gusta hablar sobre la vida de los Estados Unidos. Y me pareció bastante interesante también mostrarles el lado malo, ¿verdad? Exactamente, amigos. Como ustedes podrán ver, es bueno contar lo bueno y lo malo de este país. Y como lo hice, este, mi buen amigo. A mí siempre me ha fascinado lo paranormal. Y siempre me ha gustado visitar lugares así como abandonados. Los que estén cargados de energía. Y por eso quise traer a mi amigo aquí para hacer este video. Y pues vamos a ver qué más puede pasar más adelante. Si quieren seguir que sigamos grabando videos así, déjenos en los comentarios. Así es, amigos. Si a ustedes les gusta ver videos de lo paranormal. Especialmente de lo que se vive aquí en Estados Unidos. Déjenlo en los comentarios. Porque también aquí existe lo paranormal. También aquí las personas hacen cosas malas. Entonces, nos vemos en el próximo video. Y no olviden dejar su buen me gusta. Comentar el video. Y compartirlo. Exactamente, amigos. Nos vemos en el próximo video. Saludos.